Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Autoridades responsabilizaron a alias Paulito del asesinato de los dos policías en el Puente Internacional José Antonio Páez. Ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa. Director de la Policía Fiscal y Aduanera inspeccionó el lugar donde fueron asesinados los dos uniformados. También recorrió el sitio por donde huyeron los sicarios. Con honores despidieron a los dos policías asesinados en Arauca. Los cuerpos fueron trasladados a Bogotá para la entrega a sus familiares. La Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar ya no construirá la segunda etapa de laureles. Tendrá que regresar los dineros a la gobernación de Arauca. Con seis precandidatos a la gobernación de Arauca, Partido Liberal busca escoger su candidato. En marzo se conocerá quién será el candidato oficial del liberalismo. En la modificación del presupuesto, el municipio de Arauca no aparecen recursos para la resfría del frigorífico. Concejal de Arauca advierte que el IPVIMA lo podría cerrar. Ganaderos de Arauca cumplieron con la revacunación de sus animales que finalizó el 15 de febrero. Les preocupa la sequía que presentan las sabanas por el fuerte verano. El atentado a bala cometido a plena luz del día en el puente internacional que une a Colombia con Venezuela y en el que murieron dos policías fue cometido por el ELN. Se viene adelantando unas pesquisas muy importantes que nos permiten identificar e individualizar los autores materiales y sin duda alguna en el marco de esa primera línea de investigación, de hipótesis, sobre este cobarde asesinato de nuestros policías, todo apunta a que alias Pablito, cabecilla del ELN, ese criminal que se encuentra ejerciendo ese poder terrorista a lo largo de la frontera, sería el autor intelectual de estos hechos. El general Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y Aduanera, quien dirige la investigación, llegó hoy al sitio donde fueron asesinados los uniformados e inspeccionó el lugar por donde huyeron los sicarios. Tenemos informaciones importantes de colaboración ciudadana que presenciaron los hechos, que nos ha permitido, repito, realizar varias entrevistas, recolectar un buen material probatorio y que nos han permitido reconstruir cómo ocurrieron los hechos. Esto nos señala que estos terroristas, en el momento en que asesinaron prácticamente a quemarropa a nuestros policías, huyeron hacia un caserío vecino y existe una altísima probabilidad que hayan cruzado por el río de la frontera. Las autoridades aumentaron el valor de la recompensa para las personas que suministren información de los asesinos. Hemos propuesto 50 millones de pesos de recompensa para quienes suministren información sobre los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Es decir, queremos invitar a la ciudadanía para que se unan en el marco de la política del gobierno de la red de participación cívica, para que colabore con nuestras autoridades y para que nos ayuden para que estos bandidos, para que estos cobardes asesinos no sigan asesinando a nuestros policías que le prestan un bien a la sociedad. Los cuerpos de los policías Óscar Alberto González Torres y Jason Alfonso Bejarano Usma serán trasladados a la capital del país. Y director de la Policía Fiscal y Aduanera inspeccionó el lugar donde fueron asesinados los dos patrulleros de la policía en Arauca. También recorrió un sector del barrio Brisas del Puente por donde huyeron los sicarios. Los compañeros de Óscar Alberto González Torres y Jason Alfonso Bejarano Usma le realizaron un altar en el Puente Internacional José Antonio Páez, donde fueron asesinados los dos policías. Hasta allí llegó el director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera, donde entregó un balance de cómo avanzan las respectivas investigaciones. Con la Fiscalía General de la Nación, nuestro GAULA, nuestra Policía Judicial y nuestras unidades de inteligencia están articuladas en estos momentos con el propósito de recolectar toda la evidencia que se obtuvo aquí en el lugar de los hechos. Tenemos más de 18 entrevistas y cerca de 35 evidencias que nos han permitido identificar de manera clara los autores materiales de este acto cobarde, de este asesinato de nuestros policías. El alto oficial señaló que existe gran cantidad de elementos probatorios donde se indican al ELN y las disidencias de la FARC. Hay unos elementos probatorios importantes, hay unos testimonios de la ciudadanía que ha venido colaborando en la investigación y el modus operandi, sin duda alguna, obedece a esa alianza criminal, a esa alianza macabra, tenebrosa, entre el ELN y entre las disidencias de las FARC. Aquí lo que hemos visto, como lo ha dicho ayer el señor Comandante General de las Fuerzas Militares, es un interés común de estos bandidos con el propósito de afectar a las instituciones legítimamente instituidas y en el propósito de hacerle daño también a la ciudadanía. El director nacional de la Polfa se indicó a alias Paulito del asesinato de los dos policías. Sí, sin duda alguna, este modus operandi obedece a los crímenes atroces que ha ido cometiendo este delincuente, que es uno de los delincuentes más buscados en el país y que viene ejecutando estos actos terroristas, estos actos viles contra la ciudadanía y contra nuestros policías. También señaló que los sicarios huyeron hacia un barrio aledaño al puente internacional y al parecer pasaron a territorio venezolano. Estuvimos aquí con las unidades de investigación y de inteligencia, reconstruyendo toda la escena de los hechos. Y aquí la ciudadanía ha colaborado de manera importante con la institución, nos ha permitido reconstruir el lugar por donde huyeron estos bandidos. Ellos, después de asesinar de manera cobarde a nuestros policías, huyeron en una motocicleta con otros dos sujetos que lo estaban esperando, se refugiaron en un barrio vecino. Y en estos momentos, sin duda alguna, creemos que existen altas probabilidades de que ya hubieran huido, como lo suelen hacer, de manera cobarde hacia el otro lado de la frontera. En el puente internacional José Antonio Páez se incrementó el pie de fuerza para brindar una mejor seguridad. Estamos aquí precisamente fortaleciendo nuestra actividad policial. No nos vamos a ir del puente internacional. La Policía Fiscal de la Donera seguirá cumpliendo la misión que le corresponde. La Policía Nacional de Colombia está aquí con sus unidades élites especializadas porque seguimos cumpliendo nuestra misión institucional, constitucional, de garantizar la vida y honra, la integridad de nuestros ciudadanos, pero también de nuestros policías. Luego el general Buitrago realizó un recorrido hasta el barrio Brisas del Puente, inspeccionando por donde se fugaron los dos sicarios que le quitaron la vida a estos dos uniformados. Y con honores fueron despedidos los dos uniformados asesinados en el Puente Internacional José Antonio Páez. Los cuerpos fueron trasladados a Bogotá para entregárselos a sus familiares. Con honores fueron despedidos Oscar Alberto González Torres y Jason Alfonso Bejarano Usme, los dos patrulleros de la Policía Fiscalía Aduanera, que fueron acribillados por dos sicarios en el Puente Internacional José Antonio Páez, frontera con Venezuela. Los cuerpos de los dos uniformados permanecieron en cámara ardiente durante toda la mañana en la capilla del comando del Departamento de Policía de Arauca, donde fueron despedidos con una eucaristía por parte de sus compañeros. Luego el director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera, el general Juan Carlos Buitrago, y los altos mandos del Departamento de Arauca acompañaron sus féretos en una caravana hasta el aeropuerto Santiago Pérez Quirós. Allí en el terminal aéreo, las autoridades del Departamento de Arauca con flores le dieron el último adiós a sus dos compañeros, que fueron acribillados a sangre fría por dos sicarios al parecer de la guerrilla del ELN. En un avión de la Policía Nacional, los dos cuerpos fueron llevados a la ciudad de Bogotá, donde fueron entregados por los altos mandos de la Policía Nacional a sus familiares. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. ¡Suscríbete al canal! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Y la caja de compensación de Arauca, Óscar, no construirá la segunda etapa de Laureles II en el municipio de Arauca. Procurador dijo que tendrá que devolver los recursos a la gobernación de Arauca. El procurador regional de Arauca confirmó que los dineros que habían sido asignados para la construcción de la urbanización Laureles II fueron devueltos a la gobernación de Arauca. La procuraduría también intervino y hizo que los recursos de Laureles II fueran devueltos a la gobernación. Ya a la gobernación le corresponde hacer un nuevo proceso solicitatorio para que otra firma, otra entidad pueda construir estos apartamentos. Esos recursos ya creo que están solicitados para que se devuelvan a la fiducia a la gobernación. Según el jefe del Ministerio Público, la desconfianza de los beneficiarios y la gobernación de Arauca obligó a confiar a la evolución de los recursos. La desconfianza por parte de los propietarios, de los adjudicantes, de que no querían que la caja siguiera ejecutándolos porque supuestamente iban a esperar otros cuatro o cinco años. Esperamos que la gobernación, con la persona que contrate, los termine en el mínimo tiempo posible, máximo un año. El procurador aseguró que más de cinco mil millones de pesos fueron devueltos a las arcas de la gobernación. Revolvieron más o menos cinco mil seiscientos millones de pesos, que es lo que tenían en fiducia. Tenemos que mirar la parte de la liquidación de los rendimientos financieros por parte de la fiducia a ver cuánto en total corresponde. La Procuraduría Regional de Arauca seguirá poniéndole la lupa a los diferentes recursos de los gobiernos. Es nuestra labor de la Procuraduría estar en defensa de los ciudadanos y nosotros continuaremos en esa tarea. La jefe de vivienda de la Caja de Compensación Familiar de Arauca, Confiar, afirmó que no se construirá la segunda etapa de la urbanización Laureles II por parte de esta entidad. No vamos a trabajar en la segunda etapa de Laureles II. Este fue un pronunciamiento que dio la gobernación de Arauca y la comunidad, básicamente. Y estamos esperando indicaciones de la gobernación de Arauca para hacer la devolución respectiva del recurso. La gobernación de Arauca tendrá que sacar otro proceso licitatorio para la construcción de la segunda etapa de Laureles II. Y el Partido Liberal Colombiano realizó asamblea en Arauca con el fin de recibir las postulaciones para la candidatura a la gobernación de Arauca. Seis personas se inscribieron como precandidatos. Durante el fin de semana se realizó la asamblea departamental del directorio del Partido Liberal Colombiano con el fin de conocer las hojas de vida de los precandidatos a la gobernación de Arauca. Se hizo una importante sesión de trabajo del directorio liberal del partido, del directorio departamental del Partido Liberal a efecto de abrir los escenarios y los espacios para que las personas que tengan interés en preinscribirse como candidatos a la gobernación del departamento de Arauca lo hagan público, oficialicen sus aspiraciones. El ejercicio es interesante en la misma medida en que registra tres hechos que son como antecedentes previos a la inscripción. Y es primero un aspecto de tipo ético. Los precandidatos o los preinscritos no deben tener investigaciones penales, disciplinarias ni fiscales. Esto a efecto de adoptar la directiva presidencial del jefe del partido César Gaviria que prohíbe rotundamente que cualquier persona que tenga una investigación penal se inscriba como candidato a cualquier corporación pública o cargo unipersonal por el Partido Liberal. En la reunión departamental también se expuso los aspectos ideológicos del Partido Liberal colombiano. Otro aspecto que se manejó en la reunión y que es de especial interés para nosotros es la exposición de los aspectos ideológicos del Partido Liberal porque muchas veces nosotros manifestamos que pertenecemos a un partido político o a otro pero no conocemos de esos partidos cuál es su contenido ideológico, cuál es su plataforma política, cuál es su fundamento, su razón de ser, su deber ser como actores de la vida política nacional y departamental. Por eso este punto del afianzamiento ideológico del partido lo hemos querido desarrollar con mucha fuerza en esta sesión de trabajo. Y el tercer punto sobre el cual nosotros trabajamos o el tercer escenario es las líneas gruesas que tengan pensado los candidatos esbozar como elementos de desarrollo para nuestro departamento. Según el presidente del directorio departamental, cinco personas se escribieron como precandidatos a la gobernación de Arauca. Entonces una vez registrados los cinco nombres que fueron los nombres de Hernando Henao, actual presidente de la asamblea departamental, José Alí Domínguez, Hernando Pozo Parales, Pablo Caro y Juan Salguero, encontramos que ellos a partir de este momento tienen que reunirse para conformar una agenda de trabajo propia. Esa agenda de trabajo les va a permitir buscar los puntos comunes, los puntos de encuentro para como precandidatos entre todos construir una plataforma política, una plataforma ideológica y una plataforma programática del Partido Liberal. Hasta el 24 de febrero tienen plazo los precandidatos para que hagan llegar su respectiva inscripción ante la plataforma del Partido Liberal colombiano. Les dimos plazo hasta el próximo 24 de febrero para que nos allegaran la inscripción en la plataforma del Partido Liberal. El Partido Liberal abrió una plataforma en la cual establece unos requisitos, hay que llenar un formulario y a partir del momento la persona queda inscrita. Es decir, que si se inscribe como candidato a la gobernación, el mismo partido lo bloquea a través de su plataforma para que se inscriba posteriormente como candidato a la Asamblea o al Consejo o a una alcaldía. Es una forma de ponerle como seriedad y depurar un poco las aspiraciones de las personas. El mismo 24 de febrero también nos deben presentar los precandidatos un informe sobre hasta qué aspectos han avanzado en la determinación de su propia agenda de trabajo. Y independientemente de cualquier situación, el 24 de marzo, el Partido Liberal se reúne el directorio en pleno y va a tomar la decisión que corresponda de acuerdo al informe que presenten los candidatos, si hubo consenso y si no, lo someteremos a votación. El líder político aseguró que hay otros partidos políticos que estarían buscando alianza con la colectividad roja. Hay dos formas de ver la política. La identidad ideológica con otros sectores partidistas, eso nos permite mirar con mucho cariño y acercamiento las propuestas del Partido Verde, de Alianza Verde, otros partidos muy afines al pensamiento liberal. También tenemos personas que a título muy personal han querido tratar de sonsacar o de llegar a los directoristas liberales con propuestas indecentes y nosotros hemos, en cuanto a eso, cerrado filas y vamos a hacer un pronunciamiento muy próximo para hacer público el rechazo a la persona que está tratando de acercarse a los liberales haciendo propuestas de tipo económica de corruptela. En el mes de marzo se conocerá quién será el candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal Colombiano. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo la lupa araucana arroba gmail punto com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Y en la modificación del presupuesto del municipio de Arauca no aparecen los recursos para la red fría del frigorífico. Concejal asegura que si no se construye estos cuartos fríos podrían cerrar el frío matadero. Los concejales de Arauca preocupados porque en el proyecto de la modificación del presupuesto no existen recursos para la red fría del frigorífico de la capital araucana. En el presupuesto que vino, la modificación del presupuesto, en ningún momento se ven reflejados recursos para los cuartos fríos del frigorífico matadero. En este momento no los veo. No sé si de pronto en otro proyecto que vendrá, no sé, en otro mes. Pero en este momento no tenemos ni un peso para el cuarto frío del matadero. Según el concejal de Arauca, existen algunos recursos para otros sectores, menos para el frigorífico. En ningún momento. Hay recursos para otros proyectos, pero no para el cuarto frío. Hay para una deuda con Enelar, hay otra deuda con Isba, hay unos recursos para la salud, que son bastante grandes, y unos recursos para unos programas pequeños que tiene la administración municipal, y la pensión para los folcloristas. Para el concejal de Arauca, el gobernador incumplió el compromiso de los recursos para la refría del frigorífico. Ah, no, eso se hace tiempo. Desde el año pasado el señor gobernador no quería cumplir con eso. Esto era un compromiso adquirido por la gobernación departamental de ellos que tenían con el gremio ganadero del municipio de Arauca, que era la adecuación de los cuartos fríos, como también los termoquines para el transporte de la carne. Eso lo tenía el compromiso del señor gobernador. A lo último el gobernador lo que quería era mandar a los socios a lidiar y no cumplir al municipio de Arauca. Eso yo personalmente le hice llegar a un oficio al señor gobernador donde le diría que le cumpliera al municipio de Arauca y más a los ganaderos. Y en cuanto a esto, pero señor gobernador, no he recibido la respuesta del señor gobernador a este momento. El frigorífico, al no cumplir con la resfría, no se podría poner en funcionamiento y podría ser cerrado por el INVIMA. En las visitas que hicimos con los compañeros concejales al frigomataero, esa fue la conclusión que se sacó. Si la administración unipar o el gobierno departamental no le cumplen a esta parte del gremio de ganaderos en el sentido de que sus cuartos fríos serán adecuados al 100%, pues el INVIMA pues dirá no tiene los requerimientos. En estos momentos no se llama frigomataero, se llama un matadero de ganado porque no tenemos cuartos fríos en ninguna cantidad de dimensión. Entonces, por eso estamos preocupados, pues la verdad que pensaba que en esta modificación de presupuesto pues llegaran esos recursos para el cuarto frío. Tampoco llegó la información del señor alcalde cuando decía que estaba hablando con el LIDAR para cuadrar unos recursos para los cuartos fríos, pero tampoco llegó esa propuesta al Consejo Municipal de Arauca. Entonces, en estos momentos no tenemos frigomataero, tenemos un matadero que en cualquier momento, si no cumplimos los requerimientos, será cerrado por esto. Aunque se pudo conocer que la Secretaría de Agricultura Municipal, Rosa Cisnero, manifestó un medio de comunicación que la Administración Municipal había asignado más de 2.000 millones de pesos. Y los ganaderos del municipio de Arauca cumplieron con la revacunación de sus animales que finalizó el pasado 15 de febrero. Hasta el momento no existe reporte de muertes de animales por el verano. La presidenta del Comité de Ganaderos del municipio de Arauca confirmó que el Ministerio de Agricultura solo cumplió con un porcentaje de la vacuna para realizar la respectiva revacunación de sus animales. Cuando vino el ministro, tuvimos una interesante presentación, lamentablemente, en todas las peticiones que se hicieron, pues el ministerio no pudo de pronto, no digamos que cumplir, sino que comprometerse como tal, porque su explicación era que no se tenían recursos, lamentablemente, para poder, que el esfuerzo en cuanto a lo de la vacunación, ya lo habían hecho, que era el aporte que se había dado para que la vacuna se subsidiara aproximadamente en el 50%. Según la presidenta del Comité de Ganaderos, la vacuna tenía un valor de 580 pesos. La vacuna se vendió al ganadero en 580 pesos, lamentablemente, con toda la gestión que hicimos y los buenos oficios del señor gobernador, quien también nos apoyó muy fuerte en esta labor, pero no se pudieron conseguir los demás recursos, nosotros en ningún momento como gremio nos pusimos a crear falsas expectativas en los ganaderos, solamente se vendió y se trabajó con el precio que se dio y que en un momento dado, tanto el ministerio como FEDEGAN lo dio a conocer públicamente, que fue el precio 580. Ya la revacunación terminó, se terminó el día 15 de febrero, con muy buenos resultados, hubo una amplia cobertura, una alta cobertura en el proyecto local Arauca, que son los municipios de Arauca, Arauquita y Crabonorte, con unos muy buenos resultados, una respuesta de los ganaderos bastante alta, bastante positiva y bueno, estamos en un verano muy intenso, también muy preocupados por lo que estamos viviendo, pero en general podemos decir que nosotros le cumplimos al país, le cumplimos a la ganadería, como buenos productores que somos, salimos adelante con esta labor. De otro lado, el Comité de Ganaderos del municipio de Arauca no tiene reporte de muertes de animales por el verano. En el municipio de Arauca, específicamente, no hemos tenido datos, sabemos que sí, se han muerto reces, pero cifra exacta no manejamos, porque pues también tuvimos un invierno muy fuerte y esto afectó las pasturas, por lo tanto llega un verano también extremadamente fuerte y esto acentúa la problemática, sí hay bastante ganado flaco en toda la región, estamos a la espera en este momento del apoyo del ministerio, que fue un alimento, una miel harina, que en este caso ya llegaron 130, para 130 productores que ya se repartieron, quedan faltando otros 130 productores, son pequeños productores, como el mismo ministerio lo dispuso, para productores hasta 50 animales, está pendiente que llegue la otra miel harina, así como en Arauca, en los demás municipios, todos muy preocupados, sabemos que ya en el país, y de acuerdo a la cifra que da Fedegán, ya van 31 mil reces muertas por el verano, yo creo que la costa ha sido uno de los lugares más afectados, nosotros afortunadamente tenemos aguas profundas, subterráneas, no tan profundas, y podemos hacer uso de bebederos, con extracción de pozos profundos, porque tenemos un agua, aunque estamos secas, secos en la parte externa, si tenemos un agua muy cerca, de verdad, a la superficie, y podemos hacer uso de estos pozos profundos. La Secretaría de Agricultura Municipal y Corporinoquia, busca en los sitios críticos de las sabanas de Arauca. Sí, ese proyecto lo está realizando la Secretaría de Agricultura del municipio de Arauca, pues de la mano con la corporación, para salvar de pronto la fauna, que en este momento corre alto riesgo, porque hay sequía, y hay también muerte de peces, por la que los caños se están secando, y pues eso ya es una cosa totalmente independiente. El Comité de Ganaderos del municipio de Arauca recopila la información con los ganaderos para verificar si a alguno de ellos se le ha muerto algún animal por el fuerte verano. Y hasta aquí una misión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros mañana miércoles a partir de las 6 y 30 p.m. ¡Feliz noche para todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!